Muy bien, ya estamos de vuelta. Continuamos con el smashito. Déjenme... No más aquí publicar una que otra cosa. Ok, listo. Voy a crear la sala. Creo que está bien. El ID de la sala. Pues todavía no está. Creo que todavía no está la sala. Vamos a hacerla. Al principio vamos a cambiar ese password. Por el día de hoy. Ok, 2108. Y... Ok, ok. Música. Ay, perdón. Disrupta. Ah, esto me gusta. ¿Qué habíamos dicho? 2108. ¿Qué habíamos dicho? 2108. Y... Vamos a hacer algo diferente hoy. Quiero que ustedes me digan... Con qué personaje juego. O con qué personaje quieren que juegue. Ah, si quieren. No, no, no. No, no. Voy a tener que quitar esta lista porque creo que ahorita no. Ups. Okay. Pues sí, voy a empezar con random. No es mentirazo, voy a empezar con Pac-Man. A mis hijos les gusta Pac-Man. Ah, miren, llegó Raúl. ¿Quién es Raúl? Bienvenido. Entrale. Un bayonete. A ver. Me adelantó el Cuey. No. Ok. No. No. Fue suficiente. No. 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 Entra el Discord. Mowgli. No. 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 No te acuerdas ¿no? No. No te acuerdas. No te acuerdas, ¿no? No, qué idiota. No, 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 me voy a llevar al infierno. No, es cierto. No te pude matar ni una vida. ¿Qué? ¿No se cambió a la información del Smash? Ya vi. Me faltó una cosa por cambiar. Bien peleado, Raúl. Bueno, ya lo cambié Ah, no ha llegado nadie Perfecto, la revancha Creí que ya vas a estar ahí, Mowgli Ah, ¿sabes qué, Mowgli? Ya sé por qué no te escucho Ya, ya te escucho Ay, espérate Estaba ocupado ¿De los pollitos? Ahora me escucho doble, ¿verdad? No Pues yo sí me escucho doble No sé por qué No he podido golpearlo Ruló es bueno, creo Si no mal recuerdo Sí, es amigo mío Exacto Le da más chien al smash Desgraciado Uy Nuestra pelea Hace la legendaria Déjamelo comparto ¿Qué está usando? Ahorita está con Bayonet Ay, tengo ventaja Qué bueno Ahorita está con Bayonet Ahorita está con Bayonet Ahorita está con Bayonet Yo traigo al Tabroso ¿Y eso qué? Ay Ya con eso soy Soy superpoderoso Soy invencible Invencible A ver Nada más que me espere tantito Lo que estoy compartiéndolo Porque ya acabo contigo Ah, perdón Ah, perdón Yo vuelvo a pelear con él Vámonos Ahora sí te bajé una vida En la anterior no te mate Ah Ah, cómo haría esos combos ¿Por qué no puedo salir? Ah Ah No, me mata Uy, sorry Ups Ah, no Bueno Dejo voy a agarrar a otro personaje Con Pac-Man no la voy a armar Eso me pasó por no jugar casi con Pac-Man ¿Me esperas, Mobley? No le das todo bien Eh, te digo que lo estoy compartiéndolo Ah, dale Él es el que le dio a... Sí, ya sé que tú le... Salte Ahorita te metes Te voy a dar chance, Mobley No vas a perder tu lugar No Me voy a cambiar de personaje Y ya le entras De igual ya te quité tu lugar Dale Ahora sí ya No era mi lugar Era tuyo Tú llegaste primero Digo, tú seguías, perdón ¿Qué es eso? Hey Muy bien Vamos a ver la pelea de Mowgli Contra Raúl Mowgli trae a Sephiroth Y Raúl trae a Bayonetta Estos dos peleadores son muy buenos Así que A ser legendario Sin nada Al principio Pues todavía va muy parejo Ya Bayonetta Atrapó al Sephiroth Y una vez que te agarra esos combos Es muy difícil de escapar No vas con Sephiroth Es muy grande Sephiroth Pero también como es muy ligero Probablemente te saque volando más fácil Y te escapes La ventaja que yo tengo es la distancia Tengo mucha distancia Y ella no tiene nada de distancia También la desventaja que tiene Bayonetta Es que no tiene tantos ataques Para mandarte a volar Lo... No sabía que eso funcionaría Los Smash Son los que te pueden matar Y si te agarra En la orilla Y te da una patada Algo así No sé No rodo Yo pensé que iba a roda No No es tan predecible Pelea de demonios Uy Todavía llegas Y ella también Todavía es la cosa pareja Se están peleando Para ver quién saca primero Por la derecha ¡Se me apagó la pantalla! ¡Se me apagó la pantalla! ¡Ay, Molly! ¿Por qué no tienes preparadas Tus... Tus... Tus cosas Te mereces que te mate Por no estar preparado Ahí está Ya Te digo que este monitor Falla horrible De repente Me choca cuando haces eso Y... La distancia más Y se los agarraba Ya tomé agua a mí Y ya sé que me quieres hacer Poner la voz de entender No te sabes de otra No te sabes de otra Uy, ¿se suicidó? Sí, se suicidó Sí, me quería llevar con esta Y me quería llevar Sí No... No sé si te pegaras No sé si te llevaba Porque estabas muy completo Todavía No, sí me lleva Pero hice buen DI O sea, bueno hice DI más bien Porque mucha gente No se lo sabe Pero yo sí me lo sé Ya me lo han hecho muchas veces A mí sí me había llevado Muy bien Por ahora Mowgli tiene la desventaja Vamos a ver si Ya se anda recuperando ¡Uy! Estás cansado Estuvo muy cerca Para Raúl No sé si lo hubiera matado Pero Sí Le hubiera hecho mucho daño Sí Patadón para atrás No me acuerdo de esa patada Sí ¡Ay! ¡Esta vida! ¡Cómo! Pues muy bien peleado Lástima que Se me apagó El bendito Moneyball Ya tendrás otra oportunidad Llegó el mic Cuidado con ese mic No, voy a poner un palizón Bueno, lo bueno es que parece que se calmaron los rayos No lo absorbe Por si no te diste cuenta Debería rebotarlo Qué raro Son demasiado pequeños los proyectiles Lo cual se me hace raro Porque baja lo mismo que Fox Baja de a uno Pero Pero ¡Ah sobre! Ay Se me muore ¿No? de esos combos. Viva, ¿no? Ustedes te los zapaste bien. Cree que vas alto. No, es cierto. Uy, ay, 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 ay. Eso sí lo dije. En el bosque de la China se perdió. Eso es racista. No, no iba a caer en este momento. No es tan obvio. ¿Por qué intento agarrar eso? ¡Aaah! ¡No te entiendo! ¡Saldito! Me asustó para Cliff. Me salvó el 9, no manches. Lo siento, Raúl. Sé que eso fue pura suerte. Lo fue. Me la jugué. Si se viera cubierto, lo hubiera atranado el escudo. Sí. Sí, sí, lo... ¿Cómo se llama? Lo rompe. Lo rompe. Venga, sabroso. He peleado, Raúl, como quiera. El clip. Gracias por el clip. Ya no espero los teams. A ver si hay tiempo para team. A ver si hay tiempo. A ver si hay tiempo. Ya me sé tu truco. ¡Ay, no! ¿Cuál truco? Ya no me lo sé, enséñamelo. Los típicos tumbitos que muchos mi terreno iba a echar. Como ese. Y ese. No. 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 Uy. Ah, maldito. Ah, no. ¿Quién vino? Me. Creo que sí. Claro, tiene más. No. No. ¿Por qué se hace hacer muy poquito? ¿Por qué hay tantos errores? No. Ay, justo cuando ya, ese fue el momento que no, ay, ahí te tengo, ay, cómo enfadás. Uy, ¿tú que caes? ¿Estás hablando de caer? Toma, ahhh, no, yo hice eso, suéltame, estás jugando conmigo. No, quería, este, tantearte, pero no te tanteaste. O sea que brincaras para yo agarrarte, pero no, no te agarré. Maldito enano, te odio. Está agachado. Oye, ¿por qué no escucho a Mowgli? ¿Está muteado o qué? ¿Por qué no escucho a Mowgli? No, no sé. No sé si me escucho, creo. No escucho el que hable, ¿está hablando contigo? Si lo escuchas a lo mejor me muteó. Pues, yo, yo sí lo escucho, se escucha en el stream, si no, checa. Te sudó a Mowgli. Sí. Muchas gracias, Rool, por los beats. Tanto frío, yo creo. Saludos, saludos. Muy agradecido. No, sí está desmuteado conmigo. Nada que quiero probar. Mowgli, desmuteame que no te escucho carbón. Pues, él es el que me tiene muteado, yo creo, yo sí lo escucho. Saludos conmigo. Saludos conmigo. Si te hubiera muteado, yo tampoco te escucharía, así de simple. No, 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 él. A lo mejor él me muteó. No, porque yo sí te escucho aquí. Te está escuchando. Pero yo no lo puedo escuchar. Tú eres el que me tiene muteado. ¿Qué mentira? Si te está escuchando, pues, si te está respondiendo. No, yo no lo puedo escuchar. Tranquilo. No te creo. No, porque él me he que agarre la lengua. ¿Por qué? Es lo mismo, me pregunto. Voy a ir anotando los que han aportado y... Para... Pues, para hacer un... Una tarjeta de agradecimiento, por así decirlo. Eso incluye los que dieron los días que no estaba haciendo algo. ¿Va a caer? Mira, el vincito cayó. Pobrecito. Cuando volás al pobrecito. A la mancha. La verdad es que no escucho a Mowgli. No sé si lo tengo yo muteado o... Pues, tú eres el que tienes que checar. Yo no puedo hacer nada por ti. Bueno, no me escucha. Lo escucho. Creo que yo era el que lo había muteado. Es exactamente lo que te está diciendo él. Pero no lo he escuchado. Pero no lo he escuchado. Me he perdido la pelea por andar haciendo aquí unas cosas. Pero bueno. Es a mí que haciendo conflicto... Fondo no hay. ¿Fondo qué? ¿Qué? Ah, donde no hay. Ya te corregiste. Bienvenidos todos, bienvenidos. Seguimos con el maratón. Ahorita estamos dándole al Smash. Vamos a jugar una hora. Ya casi pasa media hora. Inga, tú que rápido se fue. Y a las cinco y media vamos a tomar un pequeño break para comer. Por lo menos yo voy a comer. Y a las seis empezamos Mario Kart. De seis a ocho vamos a jugar. Ay, perdón. Sawa Saba. Gracias por el follow. Sawa Saba. Sawa Saba. ¿Qué es mejor beat? ¿Qué es mejor beat a suscripción? Eh, no estoy seguro. Pues los beats dependen de la... No, suscripción. Ah, pues suscripción. Porque la suscripción te da directo. Los beats sí te cobran la comisión. Pues ya escuchaste. Pero pues que, o sea, yo iba a decir que depende la cantidad de beats. Pues... Ah, bueno, sí también. Si mandara así como diez mil beats en vez de suscribirte, pues obviamente van a ser mejor los beats. Pero pues por eso digo depende mucho la cantidad. Uf. No pongan escudo. No todos saben que vas a hacer eso. Pues la mayoría no. No, pero pues es... Más o menos... Maldito pantalla. Ahí está. Un poco... El lado derecho de la... Digo, el lado izquierdo de la cabeza. ¿De la vida? No, no lo creo. Pero es poquito. Ay... ¿Qué pasó? Espera. Se me está apagando el botón. Otra vez. Sí, esto es que cada vez tiene un falso. Se le apague cuando yo estoy jugando. Tiene un maldito falso que cuando se mueve tantito y se usa parpadear. Perdón, Mogle... Mogle tiene Mogle problemas. Y discúlpalo, Raúl. Ya. Te dio un abrazo. No tengas piedad a este señor que no te cuida. Bueno, ya se emparejó la pelea. Gracias a los Mogle y descuidos. Mogle y descuidos. No. No es culpa de Raúl. Exactamente. Si pierdes es totalmente legal. Sí, no se murió. Pensé que sí se murió. No, ahí sí. Debo decirles que ya quedó mi cuarto por ti. Ya. Felicidades. Felicidades. Ya van a empezar ahora sí los streams del desdote en algún momento. Sí. Sí. Pues siempre ha ganado este Mogle. Bien peleado. Recuerdo que la entrada es ya gratis. Lleguen todos los que quieran. Hay espacio para 8 personas. Pero si quieren que los reciba, tienen que donar unos bits. De hecho, ¿por qué no usas? Bueno, no creo que tengas tu problema con eso, pero... Este... Hay un bot que te regalas Twitch, que es para que hagan fila. Ahorita no, 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 no. Voy a usar el bot. Tres, tres, dos, uno, ¡go! El último en español, estoy fecha bichito. Tres, dos, uno, ¡ya! A mí no me gusta la voz de español. No porque se llama bien. Simplemente no me gusta. No, está bien fea comparada con la de inglés. Está bien hecho. Sí, la de inglés sí le echa ganas al español. A ver, a ver. Me dan ganas de pagar. Me dan ganas de pagar. Me dan ganas de pagar. ¡Yo le hice la bajo, eh! ¡Mate Zeta! Man, tía, eso es mectobomo, tía. Sí vuelves a decir esto. ¿Ya revitaste tu Paypal? ¿Por qué no hay una? ¡Ay! Se te volvió a pagar el monito. ¡No, dale! No importa. ¿Cómo es que yo le voy a ganar así? ¡Ah, frega! ¿Tú te maté? Yo te quiero ganar así. ¡Ah, sí, sí maté! ¡Ah, yo también te maté! Con un 9. A ver. Ahorita checo, Mick. Te agradezco desde antes si aportaste. Ya habías aportado con bits, así que ya eras parte del agradecimiento. Y mira, un monitor. ¿Dónde estoy? ¡Ya, ya me vi! ¡Ja, ja, ja! ¡Nad, hombre, Mick! Digo, Mick. Eh, mogli arregla esas cosas. ¿Cómo? ¿En tu stream no te pasa eso? No me pasa, pero... A veces me pasa, pero porque ya este... Como que lo tengo fijo. Ahorita, como puede rápido. Nada más, este, por una compu del monitor y... Esto es el de ato. ¡Ja, ja, ja! Me reembolsaron... Una cosa que compré. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¿La cancelaste de nuevo? Gracias a este Mick por el apoyo. Ya lo leí. Dice, para la causa. ¡Ja, ja, ja! Negrito, no soy afro. Por favor. No, pues es que esta es la cosa. Si ahora lo decimos así, pues se va a escuchar peor. ¿Afroamericano? Sí, pero que no son eso, mogli. Realmente es el color. Oye, que soy yo. Que tú estés comparando el color con eso. Eso es lo ofensivo. Pero a ti le dicen. No es mi culpa que le digan así. Pero pues tampoco sigas el rollo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, está bien, padre. No te preocupes. Sin compromiso. En cualquier momento se agradece. No tiene que ser hoy. Es lo bueno. Que la urgencia ya pasó, pues. O sea, mi papá ahorita ya está bien. Está en recuperación. Todo ha salido muy bien. Se ve fuerte. ¿Y tú volaste hacia allá? O vos solo enteraste que... No, pues solo me enteré aquí. No tenía el recurso de ir. Es que fue un día... Fue en MC mismo día, mogli. O sea, yo desperté lunes. Como cualquier otro día. Y como eso de la... De mediodía, las 12. Ey, iban a operar mi... Y yo, what? Así como eso. Y ese mismo día, como las... Cinco, creo que lo operaron. Y estuve... Estuvo en operación... Como tres horas. O sea, estuvo bien complicada la... La operación. Pero todo salió bien. O sea, ni de chistes me arrancaba... Luego, luego. Además, ¿qué iba a hacer con la... Con la pandemia? Está cañón hacer cualquier cosa. No estoy vacunado. Que es lo peor. Ya se ponen mañana, ¿no? Mañana se supone que me vacunan. A mí me van a dejar moler todavía. O la de cocinero! Sin, dos... Dos de 10. Déjenme, que salgo... Oh, mi impasto! Ya ven como cuatro que ganó haciendo el... El juez. Con el nueve. Decimos... Qué manchado, ¿eh? Pobre Nick, dice Y viene Raúl Venga Raúl Me siento como mero cuando estás jugando Con Bart y el boxito Uh, de los primeros episodios Pero voy a ir un día Está bien feo ese episodio porque Por fin le va a ganar a Bart Y la marcha desconecta Y la marcha desconecta Todavía sí se van a aprovechar el día para los 12 de aquí Invicto De ahí lo sacaste, ¿verdad? Sí, pues ahí salió Nunca había peleado con el Dark Fit de Raúl ¿Sabes qué es lo complicado de este maldito cable que tiene los... Los tornillos con goma y la goma ya se barrió y nada más se estorba La goma no se puede barrer lo que se barre su tornillo Bueno, la goma ya se deshizo Uy, me apaga esa flecha Tal vez no la cuenta O una liga Compró una liga grande Ay, se salvó Ahorita nada más estoy desconectándolo O yo la puedo entrar ¿Cómo haces ese golpe donde... Como que se... Como... Bueno, con el que los entierra Con abajo ya Con abajo ya A ver, háblale con... Abajo... O es abajo A Abajo A Sí, abajo A, pero abajo fuerte, ¿no? No, no más Al mismo tiempo, pues Porque el abajo A hace eso que acaba de... Este ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto! ¿Vas? ¿Estás ganando o vas a caer? Y esto es que lo vas perdiendo Voy perdiendo, pero... Porque no puedo matar la vida O sea, ya estoy con mi segunda vida en 37% Y... Acabo de matar Entonces está medio parejón Todavía tengo oportunidad Uy Pero esa oportunidad se hace más chiquita ¡Qué chiquita! ¡Qué chiquita! ¡Qué chiquita! ¡Qué chiquita! ¡Ah, no! ¡Frega! No esperaba que fuera a hacer eso Ya me toca, ¿verdad? Sí Muy bien Ustedes lo quisieron Voy a sacar al pingüino O a sacarme el pingüino No le dan todavía, por favor Pero es que puedo dar Se hace chiquita, chiquita... Y se fue Así es La oportunidad de ganar ¡Ajá! ¡Ya sé cuál es! ¡Ajá! ¡Ya sé cuál es! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Denso! 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 Con... Conectado a la... A la capturadora ¡No! ¡Ajá! ¡Ajá! O sea, son dos cables Se ha quitado la capturadora, muchachos ¿Y cómo lo voy a ver en la pantalla? Lo conectas como se debe de conectar normal ¿Estás streameando? ¡No! Pues ahí está No, no, no... No, no, no... No lo tengo como amigo ¡Halo! A ver si ahorita lo conectas directo a la pantalla Pues sí, eso es lo que está diciendo Miki Y ya que vayas a streamearlo, vuelves a conectar ¡Hijo! ¡Esto es un mendriaco! ¡Y! ¿Tienes tiempo de hacer eso? Bueno, si pierdes y peleamos Miki y yo ¡No! Lo malo de Garth, Pit y Pit Es que... ¡Dónde está Daniel! ¡Son muy buenos! ¿Dónde están nadando ahorita, verdad? Están reaccionando Estos son muy rápidos reacciones ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está Taffo? Creo que anda trabajando... ¡Taffo! ¡Taffo! ¡Daniel no está! ¡Shing out! ¿Dónde está este ahorita inundado? ¡Ah! Pantalla ya tengo que fallar Estás como usando una de las antenas como canoa para poder... Sí, Daniel está trabajando... ¡Nah! Sí, por eso... Por eso... Por eso nomás hice una hora de Smash porque pensé que muchos no iban a poder venir... ¡Regresó la pantalla! ¡Ahora sí puedo fluchar! Siento que en Mario Kart van a venir más personas... ¡Ay, perro! Cuenta conmigo... ¡Ja, ja, ja, ja! Y seguramente viene un amigo mío también... Sí, está bien los que vengan, está muy bien... Pero vamos a jugar los dos en la misma consola, aunque no creo que este güey quiera donar... No está imponiendo... No tiene por qué... Tienen que poder donar... O sea... Yo, yo... ¡Ah, Daniel! Le ganaron al chorro son... Agradezco un chorro que... Que donen... Pero... Si vienen a jugar por mí es así como... Poner... Poner a su parte... Para que el maratón sea... Sea... Divertido y entretenido... Sí, yo creo que me voy a comer a comer lo del papo... Inchecable... ¡Ja, ja, ja, ja! No le estoy diciendo eso desde ayer, pero necia... A ver... No andan de groseros, por favor... No andan de groseros, por favor... Es que me desespera... Ahí está... A ver... Son las cinco o diez... Tenemos veinte minutos... Para más periodo... ¡Ah, te saliste! Pues salí... Pues salió... Ah, claro... Creo que es el glitch o algo así... Hice Red Squish... Me enojé... A la chingada... Que llorón... Sí, ya me sacó... Lo siento que soy... Un novato en esto... Nooo... Ya vi... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No se maten, no se maten. No se creen. Se lean bien. Estoy escribiendo a Manfred. ¡Ahí las del otro lado son tú! Tú eres el sonso. Y... Muy bien, ok, pues... Mr. Gaming Watch ya está a punto de salir volando. ¡Vola! Todos sabemos que Mr. Gaming Watch va a perder, pero bueno. Dejémoslo jugar. Vamos a ver si le quita una vida. ¡Oh, mira! Se revela. ¡Uy! ¿Cómo no lo puedo volar? ¡A volar! ¡Sí, listo! ¡Sí, listo! Make it one on a Mario Kart, pero en el Smash. Así es. Tal cual. Yo odio Smash. No, ¿qué es el Smash? Yo odio Mario Kart. Ay, a mí también me da re mal una mareca. Es que lo único que me molesta es... ¿Quién será más malo? Es que un marco depende tanto de la suerte. Y yo con muy mala suerte... A veces sí. A veces sí ayuda mucho a tener suerte. Imagínate esto. Imagínate que yo voy en séptimo. A mí me sale una bala y una estrella. ¿No? Normal. Me lanza nunca para zona azul y yo tengo la estrella. Vale. No me pega y avanzo punto que hasta cuarto. Y luego cae un rayo y yo tengo la bala. Ya llegué en primero y ya gané. Yo te voy a dar un mejor ejemplo de lo que es estar salado. Hay veces que yo... Me ha pasado que yo he ido en séptimo lugar. Y me salen tres hongos y una concha verde. Y el quinto lugar le sale una estrella y una bala. Así como... Él va delante de mí. ¿Por qué le salen esas cosas? Y a mí me salen estas. Eso es el salado. Una moneda. Las tres bananas. Porque entiendo que a los de hasta adelante pues no les van a salir los mejores ítems. Ajá. Pero ¿cómo te van a salir peores ítems si iban más atrás de los otros? Así como... What? No tiene sentido. Ay, me pego. ¿Qué le pasa eso? Dices, ¿por qué siempre te salen a ti buenas cosas y a mí? Puro plátano y caparazón verde. No, ¿qué hice? No, no, no. Está ruido. Me di cuenta de mi error. Ya saqué en ese... Ya saqué en ese... Seiya. Negro. Ahorita lo tapo. Ahorita lo tapo. Es... Es el Yoria. El Yoria. El Yoria. Es el Yoralop. Ay, no manches. Todavía seguí activo. Vámonos. Perfecto. Suéltame. Tu super arma no te ayuda en nada. Se animó. No, ¿qué hice? En cada momento lo cancelé. Pues no sé. Usar. Ay, no le di. Ando entrenando a mi Zelda. A ver si ahorita la saco dos. ¿A quién? A Zelda. Te digo que necesito a alguien contra proyectiles. Mira, esa cosa de no muy bien es. Uy, no manches. Casi. Tantito más y sí le dabas. Buenos días, tiene 160. No más. Es un gordo, entonces no sale tampoco. Ay, ya la regué. Uy, qué banana me alcanzó. Cuánta cajeta. Tengo una idea. Nooo. Qué idea. Muy buena la idea. Si no hubiera llegado, sí lo hubiera matado. Mejor ejemplo, va ganando Daniel y llega uno de acá. Y... Tu 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 tu. Tu 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 ru 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 ru. Personalmente yo sí preferiría. Personalmente yo sí preferiría jugar Mario Golf. Pero... Pero no va a venir tanta banda como con el Mario Kart. Por dos. O sea, ha sido simple. Venga, ahora sí no se me va a pagar el monitor. Además... Además el Mario Golf solo se puede jugar de cuatro simultáneos y pues el Mario Kart se puede... Pasa hasta Madre 16 y lo pones en modo torneo. ¿Sherman dejó de llorar porque hicieron power up o no? Sí, sí lo hicimos. ¿Dónde estabas, Nick? Así empezamos el maratón. Pues es que estaba todavía haciendo los arreglos de mi cuarto, como lo remodelé. Y lo estabas llorando. Todavía tuve que ir temprano a comprar. A ver, la pelea va muy práctica. Tengo que ir temprano a comprar un ventilador. Uff, no murió. Pero no se cubrió. No. Pero ya ves que eso no mata tan fácil. La mayoría de la gente cree que sí. Pues se hizo mucho daño. Eso sí. Ah, no es cierto. Uy, no te salió este. Ok, yo... Entonces... Pues igual, este... No. No, sí vamos a jugar Mario Kart. No me la cambie. No voy a cambiarla ya después de que ya hice toda la agenda. Muy bien. Sigue muy pareja la pelea. Le echas en la cara. Ahí el... Mogli anda... Marcando el ritmo de la música. Porque anda trueno y trueno a los dedos. Y... Dos veces le la hizo. Dos veces. Ya me loqué. ¿Qué excusa tienes? Ya no hubo apagón de pantalla. Ah, pues... Maltec. ¿Qué quieres que te diga? Maltec. Va a reventar bien feo. Y yo con el... Aprendiendo con el Gemini. Bueno, que de todos nos va a hacer lo mismo con Ken, pero... No sé. Ando manqueando ahorita. Ni modo. No te preocupes de llegar, le quedan. Perdón. Trece minutitos al... No, dijiste hora y media. No, dijiste hora y media. No dije hora y media. ¿Tengo hambre? ¿En serio? Sí. Tan rápido... Tan rápido se fue el team. Solo hasta los 40 minutos. Pues fue una hora. Ni modo. Tendré que tener mi... Mi... Mi venganza después. Es que la... La hora sí alcanzas de pelea, ¿no? ¿Qué hora? Es que la hora... Digo, la media hora va a ser para comer. Ya. Podría jugar otra media hora, pero... Me tendría que pasar luego al Mario Kart y pues ya no comí. Ah, está bien. Pues ya no quiero comer en el stream. ¿Por qué no? Haceme R. No. Para mí comer... Ay, perdón. ¿Por qué estuve empezando tanto? Para mí comer es un arte. Necesito... Necesito toda la concentración. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Cómo vas, Mik? ¡No, hombre, Mikka! ¡Jajaja! ¡Al menos escúpele! Ah, mira... Se está defendiendo. Se salvó este calvete. Quiero hacer esa jugada. ¿Salvarse de qué? Quiero hacerle la jugada que quiero hacerle, la jugada maestra. ¿Cuál jugada maestra? La jugada maestra de arts. ¿Enterrarlo y luego echarle fuegitos? No es tan fácil. ¿Eh? ¿Alejaste como United a la f*** you? No. No va a haber. No. No. Jurabas que sí. ¿Ustedes llegan al Discord? ¿Tú preguntaste? No me acordé. Alcanzamos una, dos, tres peles. ¡Venganse! ¡Venga! Esta sí la gana. Ya ves que Kino sí se avienta. Me canso, pingüino. Entiendo. Me canso, ganso. ¡Hey! Jajajaja. Pero como los espectadores empiezan a ir. Jajajaja. 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 Péren... Perfejú. ¡Ah qué hizo! Venga Darkfinger Doppelkanger Self-making app Me da curiosidad De saber por qué KingDDD es el único de estos peces Un mundo que ya se murió en todos los pingüines Y por qué se autoproclamó No, es que quería absorber Me sentía un tío ¿Quién irá a morir primero? ¿Quién sabe? Los dos ya mueren con cualquier cosa No te desesperes, tranquilo Cayó La primera vez, ¿qué crees? Creí que iba a cubrir Yo también Pero a lo mejor le falló O el lag del doggy Creo que intentó hacer otra cosa y no lo sé Porque sí le vi como la intención de hacer algo Antes de que le peguen Tantito más y ya Qué envidia es que los dos tienen acciones rápidas Vas a morir, Moe Quedan ocho minutitos A ver si alcanza a pelear otro Raúl Si se queda, sí le doy chance Que pelea una más Aunque ya son las 5 y media Venga, rápido Ya viste Raúl Si te quedas, tú eres la última pelea Y ya nos vamos Para la venganza Que me la quito Tendrás que matarme primero Toma Ay, ¿por qué me traen a los dedos? No soy tu shasha ¿Dónde Skittles? Skittles ¿Por qué caen? Otra vez Otra vez Porque voy a hacer que te peguen así No, no te peguen Quédate confiando y vas a perder Ok 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 No, no te agarra bien Y yo te quería clavar Pero tu martillo fue a matar Sí Se puede comer Mira, está molida ¿Qué pasó? Te jale y el hitbox todavía estaba activo Te dije, confíate y vas a perder No, eso fue raro No pasa muy difícil Mira, otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? No te agarre bien Pero igual te agarre Esto no sabía que me ganaba ¡Uy! ¿Qué me hace? ¡Qué arambas te mostré! ¡No! ¡No, estoy muerto! Te odio ¿Qué oro chido? ¿Cómo dije? ¡Ah, no! ¡Te amo! ¡Goros! Vale, entonces... Bueno, 5.25 chance vuelvo a pelear La pena que vamos a ver en estas dos peleas Son 3 y 3 son 6, un minuto de tardanza y vuelves a pelear Mata, mata, mata a Meg Mata a Meg lo más rápido que pueda Con Meg, entonces ¡Mórrele, Meg! Me duele esta parte lo que... Es que me duele como una muela o algo ¿Qué crees? Pues es que el dolor así como comienza en una... Acerca a la mandíbula Está muy bien No, no es dolor, es como molesto Si fuera dolor yo no podría ¿Por qué hizo este movimiento? Ah, sí, sí alcanzamos ¡Jajaja! ¡Un minuto, cabrita! Fueron 37 segundos Ahorita nos vemos en... Ahorita nos vemos en Mario Kartbox Sale, Meg No, no digo, ahorita nos vamos a ver Ah, yo creía que te ibas a salir Van a estar ching y ching los dos Igual te gané una vez la anterior vez La verdad... La verdad... La verdad yo sé a qué me estoy metiendo cuando juego Mario Kart Sí, yo también Ya sé que voy a ching Hacer curaje Por lo... Venga, Rulo No hago curajes en Smash Eh, yo sí Me hago pago en escudo O he perdido las... Los ánimos de... No, no es un kill seguro Todavía has dicho que eso era un kill seguro Ay, ¿por qué no tengo el ala? ¿Por qué no tienes eso? No, el ala O sea, literalmente... Solo tenemos 20 de años O sea, ching Tiene el ala Tiene el ala El ala ¿No la atrapó? Que mentira no no le vi no se murió maldita planta pesada no me he distraído por lo que siento de molestia eeeeh pues si no te ha podido pegar Raul de hecho no lo vas a matar pues casi, al menos 31 si le baje que ya te agarro calientito 1000 de batalla no alcanzo a cubrirlos, digo a esquivarlos todos venga Raul, matelo a navidad no pongan estudo y en Space Jam 2 todavía no pero ayer me puse a ver los nuevos Animaniacs ah, están bien buenos están bien padres vi los primeros dos episodios si, me reí bastante lo que me gusta es que no esté censurado y que siguen siendo igual como eran bueno Raul, muchas gracias por venir a pelear vamos a jugar una última pelea y ya lo dejamos aquí por ahora y nos vamos al Mario Kart de nuevo, muchas gracias superman hola King ya está la última pelea acá ya está la última pelea y dejamos el Smash por ahorita lanzan otro de nuevo muchas gracias gracias por los aportes Raul, muchas gracias va a ser el... bueno ahorita vas a comer pero después sigue el Mario Kart y luego luego el Tetris no va a ser Pokémon no, otro ¿tampoco no van a jugar Pokémon? no, no voy a jugar Pokémon porque el Pokémon merece mucha atención y no voy a estar... no voy a poder estar pendiente el chat es muy difícil oh, ya maldito ya déjame ah, con razón si si o sea lo platiqué el otro día con Daniel y me dijo me dijo eso pues mira el Pokémon Unite vas a tener que estar así bien atento al juego y y tal vez se te pase cuando alguien te diga algo o algo así y yo bueno, es cierto lo hice al revés te quieres pegar afuera pues si que no se trata de ese juego ¿cómo se hacen para calcular ahí todos los modos? ¿eh? ¿por qué no se devolvió? cálculos del frame ah, pues te acostumbras a la sensación memoria corporal ay no te he visto ay, eso tardó mucho te la iba a devolver en tu cara o fui yo si ah, ¿sí? si ah, sí me iba a cubrir que bueno no me cubre no se me saque el juego ahora regresa pantalla de la primera episodio es una joya sí Spade Jam 2 ha recibido mucho hate pero la verdad la primera película es un asco que recordamos con más cariño que se merece argumentalmente la dos es mejor memoria corporal memoria muscular no corporal no me di cuenta cuando dijiste eso yo tampoco bueno amigos, muchas gracias por haber venido gracias por los aportes no, te dije que ya no manches, son las 5.32 tengo muy poquito tiempo para comer nos vemos en media hora, vamos a seguir el maratón con Mario Kart entonces aquí nos vemos, a ese si lo vamos a jugar dos horas vamos a estar un buen rato ahí con los carritos, a ver si aguanto por dos las últimas carreras voy a andar así como borrachito yo te voy a motivar yo te voy a motivar amigo, tú tranquilo te voy a motivar nada más nada más podría hablar ahorita al ratito ya no voy a poder hablar por Discord hasta bueno, igual hasta el próximo nos vemos más tarde muchas gracias como Molly como Molly no, no sé bueno, al rato nos vemos bye 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 Gracias por ver el video.